No me lo puedo creer, man. Estos maricones, man. ¡Voy, subí! ¡Puedemos rotar la foto! ¡Subí a AS! ¡No! ¡Subo real! ¡Wey! ¡Estaba 24! ¡Estaba 24! ¡Miren, miren! ¿Le puedo mandar la foto? ¿Subiste tú, Coto? Sí, ya es 76. ¡Voy me otra! ¡Voy me otra! ¡Voy a tu pedazo! ¡Ya te vayas! ¡No, pero este juego está bubbiado, hombre! ¡Porque no me...